Vicente Yañez, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, Lantad, participó en un evento virtual de Lantad y dio a conocer información muy interesante porque dijo que confirmó algo que se había especulado. Aquí lo comenté, que en algún momento se había especulado que Walmart, la cadena Walmart, tenía la intención de vender la vacuna y aplicar la vacuna. Y después Walmart lo negó. Sin embargo, ayer Vicente Yañez, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, lo confirma y dice sí, sí le hemos propuesto al gobierno que uno, se utilice la red nacional de tiendas departamentales para que puedan ahí físicamente el gobierno poner las vacunas que el gobierno está poniendo. O sea, que en lugar de que solo sean los hospitales, también en tiendas departamentales se adecúen zonas para que ahí se pueda poner la vacuna y se avance más rápido. Y dos, que sí le han propuesto al gobierno que ellos, los dueños de las tiendas departamentales, puedan importar la vacuna y venderla al público en sus negocios y farmacias para que quien pueda y quiera pagar la vacuna y no esperarse a la vacuna gratis que el gobierno está ofreciendo en su calendario, pueda hacerlo. Vamos a escucharlo de propia voz de Vicente Yañez. Hemos manifestado a las autoridades eso y le hemos ofrecido, por supuesto, la red de cadenas que tienen farmacias, que son varios miles, varias decenas de miles de establecimientos en los que se pudieran aplicar las vacunas, pues de forma muy rápida, ¿no? Y bueno, se pudieran aplicar las vacunas del gobierno, que me parece que quieren aplicarlas solo en ciertos centros, si está bien, digo, cada quien toma sus decisiones, pero también le ofrecimos el que pudieran, pues, darnos oportunidad de que las compráramos para que se las pudiéramos ofrecer a los clientes y el cliente que la quiera pagar, pues, el que no se quiere esperar a que le toque su turno, bueno, y que estén posibilidades de pagarla, pues, la pueda pagar y se le pueda aplicar y con esto, pues, lleguemos más rápido a cubrir a la mayoría de la población, que es lo que nos surge hacer, ¿no? Entonces, aquí me parece que podríamos hacer un gran apoyo para la aplicación de vacunas. En Estados Unidos mismo hay una gran cadena de farmacias que lo está haciendo con mucho éxito, está tanto aplicando las vacunas, en esta primera etapa está aplicando las vacunas del gobierno, pero en una segunda etapa también las va a vender. Entonces, el chiste es que lleguemos lo más rápido posible. Si el gobierno va a poner algunas, pero de todas maneras la gente va a dejar de comprarse otras, pues, llegamos más rápido al objetivo, inclusive eso le sale más barato al gobierno, tendría que invertir, pues, tanto en las vacunas. Habrá algunos particulares que pudiéramos sufragar el gasto de las vacunas y seguramente así lo harían. Bueno, pues, ahí está. Fíjense que rápidamente antes de ir a revisar la plataforma de AMAC, de IGEA, les comento que cuando publicamos esta información sobre lo que propone el presidente de ANTAD, nos llamó muchísimo la atención la división de opiniones que hay, porque hay quienes les parece que es una auténtica expresión de rapiña de parte de los empresarios, de los dueños de las tiendas de autoservicio, el que estén planteando poder importar la vacuna y venderla. Y hay quienes nos comentan que qué bueno que pudiera haber esa alternativa de poder ir al supermercado, digamos, a cualquiera de estas farmacias, Guadalajara o Benavides o Del Ahorro, Farmatodo o Walmart o Ahorrera, en fin, todas las marcas que se conocen de las tiendas de autoservicio, que estuviera la vacuna y decir, bueno, pues, yo tengo, yo tengo para comprar la vacuna que cuesta tanto y prefiero porque me urge vacunar a mi familia, puedo, tengo las posibilidades económicas, voy, la compro y me pongo la vacuna, sin que eso quiera decir que los que van a esperar la vacunación gratis tengan algún perjuicio. En fin, nos llamó la atención los puntos de vista. Ahí están. Nos interesaría mucho leer sus puntos de vista. ¿Les parece? Entonces, está abierto el chat, ya lo saben, en Facebook, en YouTube y en WhatsApp, en el 5565250785, quieren opinar sobre el tema. ¿Qué les parece esta propuesta de Lantat? ¿Que se venda o no la vacuna que estuviera disponible para el que la quiera comprar? ¿La puede ir a comprar? Si así le parece, no sé el precio, no sé, de hecho, el precio de cuánto, pero pues decir, ahí está, yo la quiero ir a comprar, la compro, nos vacunamos y punto, ¿no? ¿Y quiénes no están a favor de ello? ¿Qué les parece esta propuesta?